Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal Todos los Fuegos Poesía. Estamos con la gran poeta Alejandra Pizarni. Otros poemas más de la poeta. Nadie me conoce, yo hablo la noche. Nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo. Nadie me conoce, yo hablo la lluvia. Nadie me conoce, yo hablo los muertos. Solo palabras, las de la infancia, las de la muerte, las de las noches de los cuerpos. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro, la ausencia. En el centro de la ausencia, mi sombra es el centro. No. Gracias.